Todo sucedió la madrugada del viernes al sábado. Eran, como bien comentas, las fiestas del barrio de Las Fuentes, concretamente en esta calle de Doctor Iranzo donde nos encontramos, que como se puede ver hay colocadas diferentes ferias, y se estaba celebrando la verbena. En un momento determinado, alrededor de las doce y media de la madrugada, era el vigilante de seguridad el que llamaba a la Policía Nacional alertando de que se habría producido una fuerte riña y que habría un joven que se encontraba herido. Rápidamente una patrulla de la Policía Nacional se desplaza hasta aquí, pero dos calles antes de llegar era solicitada por un ciudadano que le decía que había seguido a los presuntos agresores y que se encontraban justo al lado de donde estaban ellos. Además también les informaba de que había visto cómo había tirado un arma blanca debajo de un vehículo. En ese momento los agentes bajan del vehículo, detienen a los sospechosos y comprueban que sí que había un machete debajo de un coche. Posteriormente se desplazan hasta aquí para comprobar cómo se encontraba el herido. Ven que tiene diferentes heridas de arma blanca y es trasladado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde es intervenido de diferentes cortes en un brazo y también en la espalda. Los detenidos, un joven de 18 años y otro menor de edad, son llevados a comisaría. El menor es llevado ante la Fiscalía y puesto en manos de sus tutores legales. Y ayer era cuando pasaba a disposición judicial el otro detenido, el de 18 años, y quedaba en libertad con cargos. Los dos tienen unos delitos que son tentativa de homicidio y también tenencia ilícita de armas.